Búscate una vida, ven y consola a ti No halgas de saliva, no me vas a convencer ¿Qué quieres que diga que todo me va bien? Si en la tienda me pida el sol preparará tu piel No me pido nada No me pido nada Las que a ti dan y no te generan Tomas esas batrañas que tomas de alberga Y por donde vistas o algún día no entrarás Cuestionando una vida que dejas de escapar Tomas esas batrañas que tomas de alberga Tomas esas batrañas que tomas de alberga Y por donde vistas o algún día no entrarás Tomas esas batrañas que tomas de alberga Tomas esas batrañas que tomas de alberga Tomas esas batrañas que tomas de alberga ¿Dónde es lo que te di a que yo me atente de mí? Dime, ¿dónde es lo que te di a que yo me atente de mí? Dime, ¿de qué sevATs? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!